Minecraft, pero si toco el pasto, muero Ah, amigo, este lugar es horrible, pero mi objetivo es abrir ese cofre De lo contrario, tendré que prender fuego a mi PC Ok, tengo un problema, el único lugar donde puedo saltar donde no hay pasto es ahí ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! ¡Mi vida! Ok, vamos a agarrar un poco de tierra porque el árbol más cercano está bastante lejos Ok, ya tenemos lo necesario, a construir ¡Yupi! ¡Aaah! ¡Mi vida! Ahora necesito hierro para hacerme una armadura y un escudo para protegerme de los pilayers y abrir ese cofre Afortunadamente, ahí hay una mina, entonces ¡vamos! Al llegar a la mina me recibió mucho hierro y este zombie al cual sufrió una horrible tortura Con el hierro me hice mi tan deseada armadura de hierro y un escudo y ya sabía que estaba listo Entonces subí hasta la montaña más alta y salté como un loco ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos!